Nami Tu, esta noche tu eres pa' mi Tu conmigo te vas a divertir Desde que te he bailando Y yo me quedo enamorando Cuando llego ya pasa pa' que la vea Yo le digo ven, ven Me encanta si me ronea Mi cabeza salvará Si me dice vámonos Vámonos donde tú quieras Con la raka-taka-taka-taka-taka Con tu bum-bum Dale mami raka-taka-taka Y con la raka-taka-taka Con tu Venga chiche, pégatela No me gusta demasiado No te vayas de mi lado Venga niña, pégatela Como es Como es Venga niña, pégatela Como es Venga niña, pégatela Como es Venga niña, pégatela Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum- No te hagas la dura sin ti no se vive Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que te comporte Aunque tengas mucha que te apuesta para mí No te hagas la dura sin ti no se vive Tú vienes y te vuelves a ir, mami Date solo, loco